Aspirantes, sé que estáis deseando conocer en qué va a consistir el último reto de la noche. Por supuesto. Pero antes vamos a recibir a una de las comunicadoras más conocidas de este país. Con una larga trayectoria y gran amante de la gastronomía. Adelante, Mariló Montero. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mariló. Hola, Mariló. Hola, Arba. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Salvados? Anda, pues me alegro. Sí. ¿Qué tal, Mariló? Mira, miras. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ya nos besamos, claro. ¿Qué tal? Qué bien que vuelven los besos. Bueno, es la primera vez que vengo a Masterchef después de que vosotros hayáis ido a mi programa a la mañana. Hemos ido varias veces. Íbamos por allí, claro que sí. Mariló, después de más de 30 años de carrera en el periodismo, has emprendido una nueva aventura. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, es una cosa más. Como estudiante, como coach, a nivel internacional, estoy dentro de una plataforma que facilita mucho el que puedas acceder a un mentoring directo. Me gusta mucho porque ves sobre todo cómo mejora la evolución de la empresa en función de cómo implementas el talento y el buen rollo en la redacción. Pues has venido al sitio ideal. Perfecto. Yo creo que Manuel y yo vamos directos. ¿Me lleváis a matar o qué? Mira dónde estoy y dónde debería estar. Bueno, pero yo voy a tener el placer de poder conocer tus obras. Gracias. Cosa que, por ejemplo, me voy a perder de María y del resto porque o me invitas a casa o no como nada tuyo. Ya, pero tenemos toda la vida por delante, Mariló. Mariló es muy, muy amiga mía. Es un tornado de mujer. Es un... Es graciosísima. Yo la quiero mucho. Oye, Mariló, yo creo que tú de cocina andas bien, ¿no? Sí, hombre. Porque tienes varios libros de cocina, además. Creo que tengo como 12. ¿12? ¿Libros de cocina? Que venga, mi equipo. El cocinero es Sergio, entonces yo le he hecho la literatura. Pero realmente no me gusta cocinar. ¿No te gusta? No me gusta nada cocinar. Pero fíjate que lo poco que hago, lo hago muy bien. Eres una candidata ideal para Masterche Celebrity. Sí. Y va a durar un día. Que no, que lo vas a hacer muy bien. Bueno, aspirantes, como estáis viendo, tenemos una caja aquí delante. Y me imagino que estaréis deseando saber qué contiene, ¿verdad? Sí. Pues ya sabéis que solo hay una manera de descubrirlo, pero de momento va a seguir siendo un misterio. No seas malo, Pepe, por favor, estoy que me tiro de los rizos para abajo. Pero de verdad. Por favor. Porque por primera vez en la historia de Masterchef... Este programa está siendo histórico, pero en cada programa, ¿eh? Vais a entrar a hacer la compra al supermercado... Sin saber lo que hay ahí. No. A ciegas. No puede ser. Es decir, sin saber cuál será el ingrediente principal. No. Eso no se hace. Así que habrá que hacer una compra muy abierta. Esto cada vez se pone peor. O sea, Abel, coge de todo. Coge de todo. No me vienes así, cariño. Solo os podemos decir que el ingrediente que está aquí debajo tiene que ser el protagonista de vuestro plato. Es un alimento que da fuerza y nos vuelve invencibles. Hasta ahí podemos leer. No hay más pistas. Es que con eso, ¿qué hago? Es dulce. Con ese salado. Es criptonita. Es carne. ¿Puedo dar una pista? Sí, por favor. Ah, una pista. Sí, fui portada de un periódico internacional con ese alimento. Fui portada de un periódico internacional. Marilo, no digas más. Ha llegado el momento de entrar al supermercado. Vais a tener 90 minutos para cocinar en este reto y tres más para ir al super. Y cuando salgáis descubriremos el misterio. ¿Entendido? Entendido. Sí, sí, sí. Oye.